Y estos datos son realmente interesantes, ya le contábamos antes. Los conductores en Estados Unidos se pasaron en promedio 51 horas de subida atrapados en el tráfico, esto tan solo en el año 2022. Así lo revela un estudio conjunto del Instituto de Tecnología de Massachusetts, de la Universidad de McHale y la Universidad de Alberta. La cifra se ha incrementado respecto a años anteriores y quienes manejan en la ciudad de Chicago se llevaron la peor parte, pues se pasaron más de 155 horas atorados en el tráfico, mucho más que cualquier otra ciudad en el país.